Una nueva generación de electrodomésticos y aplicaciones que entiendan las necesidades de los usuarios es la principal apuesta de las grandes marcas chinas que participan en la Feria Internacional Awe 2017, inaugurada este jueves en Shanghái. Robots que controlen nuestra dieta, neveras que nos digan qué productos van a caducar y encarguen en la tienda los que se van a agotar, lavadoras que se programen según el tejido de la ropa que vamos a lavar o aplicaciones que nos sugieran recetas de cocina según nuestro estado de salud. Estas son varias de las funcionalidades de algunos de los aparatos que se presentaron en la Feria Awe 2017, en la que participan más de 700 empresas expositoras. Desde este jueves y hasta el próximo sábado, unas 200.000 personas, según estimaciones de los organizadores, se reunirán en este evento, que es uno de los más importantes del mundo de los electrodomésticos y la electrónica del hogar. Lo que principalmente presentan las marcas son aparatos que sobre todo buscan conocer al usuario y estudiarlo para servir sus necesidades. Aires acondicionados que no solo calienten o enfríen el ambiente, sino que también lo limpien, gradúen la humedad y la velocidad del viento. Aparatos de cocina con cámaras que detectan los alimentos que estás comiendo y agregan las calorías a tu contador diario. Todo ello interconectado entre sí para hacer más llevaderas a los usuarios tareas cotidianas como cocinar. Aparatos de cocina con cámaras que no solo calienten o enfríen el ambiente.